Hola que tal a todos Kofis y bienvenidos una vez más a Yandere Simulero 1980 Mod La última vez en Yandere Simulero viajamos a un mundo paralelo Y en este mundo paralelo Kofi toma agua Así es en un mundo paralelo Kofi no toma café Vean Kofi tomando agua No yo creo que el Kofi del mundo paralelo tendría cabello Ay maldición porque no nací en el mundo paralelo Bien el día de hoy nos encontramos nuevamente en Yandere Simulero 1980 Mod Y como recordarán en el capítulo anterior de esta serie Viajamos a un mundo paralelo para descubrir un solo nombre Así es No lo hacemos para salvar a una persona importante en nuestras vidas No lo hacemos para invertir en algo que nos pueda dejar mucho dinero a futuro No lo hacemos ni siquiera para hacer una vida nueva ya cansado de la vida que tenga este personaje No lo hacemos para averiguar un solo nombre Nada más así Me encantan las lógicas de las Yandere Bien ya sabemos que para viajar al mundo alterno o mundo paralelo como lo quieran llamar Hay que acercarnos a esta tipa y hay que presionar simplemente cero Con esto viajamos al otro mundo Lo podemos ver que hemos hecho todo bien Si nos aparece esta pantalla donde todo se ve oscuro Y Kimmy nos vuelve a recibir pero es una Kimmy de pelo verde Entonces con esto hemos viajado nuevamente al mundo alterno Y adivinen que Vamos a tener que volver a eliminar a todas y cada una de las rivales Empezando nuevamente por la estimada Yurei Si no mal recuerdo ese era su nombre Y tenemos que buscar unos famosos espíritus perdidos Esto no se que signifique Pero y no se para que nos vaya a dudar Pero creo que eliminando a todas las rivales obtenemos un final Y encontrar a todos los espíritus perdidos desbloqueamos otro final Así que nuevo método de eliminación Yurei Ready Entonces vamos de inmediato Escucho gente pelear Porque siempre me pasa esto con este mod Escuchar a gente pelear Inmediatamente vamos a buscar a Yurei Ready Entre todos los estudiantes que siguen entrando Porque imagino que debe de estar entre ellos Esta se parece Pero es que hay muchísimos que se parecen Y estos personajes son expertos buggeándome el mod Presiona acá para hablar con su Gumi Ok Entonces tenemos que hablar primero con su Gumi ¿Dónde está su Gumi? ¿Podemos hacerlo desde ya? Ok ¡Hola Sugumi! Ah primero tenemos que hablar con ella Ok no sabía eso Ey Ryoba ¿Qué está pasando? Sugumi es la chica que me hicieron que se parece a la de Denga en ropa O como se pronuncie Solo quería preguntar este Solo quería decirte de esa nueva guitarra Ah notaste eso Si yo la compre porque la anterior estaba rota Es relajante componer nuevas canciones Ah claro Tú estás en el club de música ligera Da Música es La música es mi pasión Ok Es que raro Rara historia La noche pasada tuve un sueño Que estábamos en otro mundo Y era súper extraño Pero en el otro mundo Tú querías decirme Hola Ah Que extraño Ok en este mundo Sugumi no nos conoce De cualquier manera Debería de regresar a lo que estoy haciendo Cuando termines tu canción sería buena idea que me la mostraras Hey ya sé Y mi nombre es Sugumi Chinobo Ah sí Nos vemos luego Ok Esto es raro Pero aquí no apareció Sugumi O sea Sugumi es diferente en esta dimensión Y tiene una guitarra Pero no sé en qué momento me pasé Creo que esta es Sugumi ¿No? Vamos a ver A ver Quiero ver antes de Porque tiene una guitarra Digo No Pero bueno Sugumi en esta dimensión Tiene una guitarra Y no es lo que era En la anterior En la anterior les digo Me decían que era un personaje De Danganropa O algo así La del club de ocultismo Se ve completamente diferente Wow Esto me encanta Me encanta el mundo alterno Todo es distinto Estos parecen iguales Wow Veamos No hay nada más por aquí Ok Vamos a buscar a Yurei Ready Para eliminarla de una vez Pero cómo la eliminaremos En este Y no parece estar aquí En serio Y este chico es el que más me preocupa Es como si se hubiera transformado Bueno No pasa nada Pero dónde estará Yurei Yurei Amiga Algo del mundo alterno Que debo de agradecer Es que los FPS No bajan hasta 5 10 Sino que bajan A 20 15 A menos Oh la maestra También es muy diferente Wow Entonces esto se agradece El mundo alterno No tiene tantas cosas O no sé qué Por qué Pero mejora Me pregunto si en este mundo alterno Nuestra amiga Aquí está Yurei Aquí está Yurei Está hablando con mi mejor Esperen un momento Mi mejor amiga Aquí se ve diferente Teira Higaku Vean Vean Compárenla con la de la foto Wow Wow Espera ¿Dónde está Taiyo? Taiyo ¿Estás Taiyo? No Aquí no hay Taiyo ¿Estás Taiyo? Ella es Taiyo ¿De verdad? Ella es Taiyo ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no estás oscura Taiyo? Bien 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 Bueno Vamos a eliminar A nuestra querida Yurei Vamos a ver si cambió en algo Yo la veo igual Yurei es exactamente lo mismo En este En esta otra dimensión Así que Vamos a hablar con ella O vamos a ver Interesante No 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 Ok Si no entendieron Por qué me frustré Fue porque presioné El intro del juego O sea La escena inicial Y no quería esto Ahora voy a tener que repetir Todos mis pasos Ay Kofi ¿Algún día dejarás de ser tan fail? Bien Aquí está nuestra amiga Bueno Ni nuestra amiga La chica que vamos a eliminar Ahora sí presiona bien La letra K Interesante Ya no sé qué dijo Las letras desaparecieron de inmediato Pero decía algo interesante Es friend de Teira Entonces no será fácil Tal vez yo necesite A los Yakuza De una vez O sea Desde un principio Vamos a recurrir A los Yakuza Para eliminarla Ah Ahí está nuestra amiga No Que es la misma De hace rato Kofi Deja de ver a todos Los que tengan guitarra Decir que es nuestra amiga Aparte Subumi No es amiga Es la de la otra dimensión Dejen de pelearse En serio Ey Senpai No te travieses Por favor Que quiero hablar con el sexy Yakuza No intervengas Senpai Por favor Entonces de inmediato Con los Yakuza Ey Tú eres el Yakuza ¿Verdad? Espera Eh Piérdete niña Otra vez tenemos que convencerlo De que somos Shidos Yanderes Eh No escucha Tengo un trabajo Y te pagaré lo que sea Lo que sea Pruébalo Ay Otra vez tenemos que hacerlo En serio Este Tú estás aquí As Pah Tú estás aquí Por una chica llamada Tayo ¿Verdad? Interesante Eh ¿Tú has escuchado acerca de nosotros? Sí Es lo que estoy tratando de averiguar Este Ahora ¿Tomarás mi trabajo o no? Bien ¿Qué hay que hacer? Ay Perfecto De inmediato con los Yakuza Una chica llamada Jurei Reddy Necesito que te encargues de ella Ok Entonces supongo que sabes que tienes que pagarnos Sí Te diré todo Te diré todo cuando esté listo Finalmente podré tener mi revancha contra Sonia Aquí en esta dimensión Ok Perfecto Entonces Vamos a deshacernos De inmediato de Sonia No puedo creerlo En serio Recordemos que Sonia Es la chica de cabello rubio Que nos estuvo interviniendo Cada momento En la primer ruta Se podría decir En el En nuestro Mundo normal Ahora Nos vamos a deshacer de ella Desde un principio Pero no está aquí Ella sabe que nos vamos a deshacer de ella Tiene que venir en cualquier momento Pero ojito Que Sonia puede estar Puede ser diferente En esta dimensión O sea Recordemos que es rubia Pero aquí podría ser de pelo azul Puede ser cualquiera De verdad No puedo creerlo Me encontré con Yanari Yanari La última rival Y vean Aquí es una de estas Pokémon emo Que está deprimida Wow Esta dimensión me encanta Es la felicidad de Ryoba Aishi Esta dimensión Aquí está Sonia Tal y como lo dije Es diferente En esta dimensión Sonia Tiene el cabello rosa De chicle Bien pues Vamos a hablar con Sonia Para ver que nos cuenta Ey Sonia Correcto Oh Dios Que hice el diálogo Mientras estábamos sentados Ahora no voy a poder bien Ver bien la situación Bueno veré Sin cabezas todo esto Eh Yurei Me está Ah Yurei Yurei Apenas la conozco Pero seguro Voy con ella Ok Correcto Y ahora que tenemos que hacer Me acerco a ella Oh Me va a acompañar Bien perfecto Acompáñame amiga Entonces tenemos que llevarla Hasta Sonia O con los Yakuzas No sé Ah con Yurei Perdón Ella Sonia Que estoy diciendo Coffees por favor Vamos a llevarla con Yurei Yurei está acá arriba Entonces con nuestra amiga ¿Verdad? Dios Cómo pudo haber pasado esto Yurei Bien ¿Dónde está mi amiga? ¿No? O la teníamos que llevar con los Yakuzas Ah ok Nada más la tengo que secuestrar Perfecto Para después llevarla con los Yakuzas Y ahí tenemos Pum La estamos secuestrando Dios Nos hemos deshecho de Sonia Desde un principio Sonia no volverá a ser un inconveniente más Esto fue lo que sucedió En el primer En la primera dimensión En la primera dimensión Nosotros hicimos el error De eliminar a la mejor amiga de Yurei En esta dimensión Yurei no la tiene de mejor amiga a Sonia Es decir No sé para qué la estamos eliminando Si realmente no son tan amigas Pero bueno La hemos eliminado para que no intervenga más Entonces Yakuzas Te entrego a la chica Esta tu pago está allí Donde la dejamos ¿No? Bueno Mandaré a colectarla Entonces ¿Me podrías decir Cuál es tu requerimiento otra vez? Si Yurei ready Por favor Deshazte de ella en el baño Sin ningún testigo Ok Requerimiento aceptado Perfecto Y ahí están Deshaciéndose de ella Yurei ready Y lo van a hacer en el baño Como en la otra dimensión Bienvenida Al final de tu vida O sea Aquí lo que hicieron con Yanari Lo están haciendo ahora con Yurei ¿Qué? Espera ¡No! Si Y mocos Se la llevan En todo en el baño Esto parece otra escena Porque están en el baño Pero bueno Me pregunto si la criminal Esta vez intervenirá O algo No lo sé Pero Ellos se han deshecho de Yurei Ok Pues vámonos Perfecto Lo han logrado Ellos eliminaron Teira 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 Hey Yurei ¿Estás aquí? No me digan que ahora Teira Esto es raro Yo estaba segura de que dijo que iba a venir aquí No puedo creer Rival eliminada Yurei ready Perfecto Y ahora tenemos que eliminar al chico Sin necesidad de deshacernos de esta delincuente Que aquí no se ve tan delincuente Ok En esta dimensión hicimos algo malo Eliminamos A Yurei Si como lo habíamos hecho Pero también eliminamos a Sonia Creyendo que Sonia Era la que nos interpuso La que nos hizo tanta drama En nuestro mundo alterno anterior Pero en esta dimensión Teira Era amiga de Yurei Y Teira Al parecer va a ser el incordio En esta dimensión Recordemos que Teira En la dimensión normal de Ryoba Aishi Es su mejor amiga Entonces aparentemente Estamos en esta nueva dimensión Para enamorar al Kyosei De esta dimensión Y quedarnos con él Sin 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 Esperar tanto tiempo Aparte tenemos que saber El apellido de Taiyo Para que no tengamos ningún problema La historia va a ser muy diferente En este mundo paralelo Y de verdad Que se ve Que vamos a tener Una nueva confrontación Con cada uno de los rivales Pero todo va a ser Completamente distinto Y no se que nos espera Al final De este mundo paralelo Así que espero que el video de hoy Haya sido de tu agrado Si es así por favor Apóyame muchísimo Con un like Si eres nuevo te invito A suscribirte Porque hay marcha Eres simulero Fiat pasta Doki Doki Corazón de Pelón Juegos Que yo sé Que te van a encantar Que más puedo decir nuevamente Soy God of Coffee Y nos entonizamos Luego ¡Suscríbete al canal!